Estamos otra vez en el mismo lugar sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Oh viejo corazón, te dejaste engañar, sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar Hoy te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio y sano en cosas del amor Y a ti te di la mano, te di besos, calor En cambio me engañaste y me causas dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar Hoy te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer